Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, nos vamos a México En el vídeo de hoy amigos vamos a descubrir todas las zonas que sabemos que van a salir en el mapa de Forza Horizon 5 No tenemos muy claro todavía el tamaño y esas cosas, no vamos a engañarnos Pero sí que sabemos un montón de ubicaciones por los vídeos que han ido subiendo la gente de Play, Chrome, Games Bueno, vamos a hacer una cosa, aquí arriba voy a ir poniendo las fotografías del juego Comparadas con las fotografías de la vida real, si las encuentro o algo parecido Y en el mapa vamos a ir colgando la ubicación de cada sitio A ver cuántos mapas vamos a tener de México en Forza Horizon 5 Y si, vamos a dejar abierta la pregunta para comentarios Si conocéis alguna cosa que haya salido en Forza Horizon 5 que no esté puesta en este mapa Decidme dónde y decídmelo en el comentario o por Instagram Que os dejaré mi Instagram también abajo Me decís dónde está y me lo demostréis con alguna fotografía de algún sitio real Y lo subiremos en un próximo vídeo Que no se nos escape nada Bueno amigos, tengo que deciros que tenemos 14 ubicaciones de momento De momento dentro de los 31 estados que tiene ese gran país que es México Y vamos a ver, están un poco concentrados La verdad es que está bastante repartido Pero hay algunos puntos que están más concentrados que otros Se ve que han estado más tiempo Pero bueno, creo que faltarán cosas Como punto número uno chicos, vamos a poner Guanajuato Porque es el epicentro creo del juego Tanto en... porque a los creadores de Forza Dicen que es la ciudad más bonita que han hecho jamás En cualquier juego Y luego sale su basílica de la colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato Que es un edificio precioso, precioso Creo que está muy bien ambientada Va a tener muchos túneles que tiene la ciudad Los colores que tiene la ciudad Va a ser un espectáculo auténtico Segundo punto Cenote de Izquil En la península de Yucatán No sé si digo alguna palabra mal Que se diga de otra manera allí en México Pues me lo corregí Fijaos en la imagen del juego Y la imagen real Impresionante Tercero Volcán Popocatépetl Creo que se dice así Alucinante Va a ser una de las novedades Que tengamos en Forza Horizon 5 No han salido volcanes antes Número 4 Cabo de San Lucas Alucinante El Cabo de San Lucas no son estas cuatro piedras Que se ven aquí solamente El Cabo de San Lucas es una playa Paradisiaca Y una ciudad espectacular Número 5 Pirámides del Adivino Del Enano Del Hechicero Tiene varios nombres Es una pirámide maya En la provincia también de O en la península de Yucatán En la zona arqueológica de Uxmal Si no lo he dicho mal Y bueno Muy posible que no salgan muchas más pirámides en el juego Porque hay muchísimas en México Número 6 Iglesia de la Inmaculada Concepción También es un puntazo esta imagen No se le da mucha importancia Está en Heroica Mulegué Y ahí lo señaló en el mapa Muy cerca de la bahía de la Concepción Y la verdad es que también muy característico en el juego Las imágenes que han salido de ella Número 7 Puente Baluarte En el estado de Durango Una construcción bastante espectacular Se hizo en 2008 a 2012 Costó solamente 2.450 millones de pesos Tiene una altura de 402 Una longitud del vano de 520 metros Y una longitud total del puente de 1.124 metros Cuatro carriles Y la gente que ha pasado por ahí Dice que es una pasada Un espectáculo Pararse No puedes pararte Desgraciadamente Pero pararte en el puente Y ver lo que hay Dicen que es alucinante Número 8 Desierto de Chihuahua Está también Ocupa parte de los Estados Unidos Y tiene una superficie de unos 450.000 450.000 Kilómetros cuadrados Telita Ahí vamos a tener para entretenernos Clima tirando a desértico No tanto Pero bueno Aquí en Murcia estamos parecidos A unos 35-40 grados en verano No está nada mal Y bueno Un dato curioso Tiene una anchura de 440 kilómetros Actitud máxima De 1.675 metros Y una mínima de 600 metros Bueno Datitos Número 9 Baja California Bueno Aquí vamos a ser muy poco precisos Por esta pequeña imagen del juego Pero parece ser que es la zona Y Pero fijaos que pedazo de mapa Qué extensión tiene Baja California Norte Baja California Norte Porque de la parte sur ya hemos hablado Y bueno Tenemos desde Viñedos Hasta piedras Si no desierto casi Tendremos de todo Número 10 Barranca del Cobre O Canyon Cooper Como dirían los ingleses Bueno Llamarlo como queráis Pero esto es Cosa aparte Para quien Ha dicho Que en México No íbamos a tener Suficiente variedad O sea Tan solo chabolas Y Desierto Bueno Que vea estas imágenes Porque no tienen desperdicio No tienen desperdicio Justo al lado Esto está en Chihuahua también Justo al lado Está el desierto Y fijaos Qué espectaculazo De sitio Yo creo que aquí Los saltos esos Que hacemos con los coches En Forza Horizon 4 Aquí en Forza Horizon 5 No hay ni que saltar Tira el coche Y hace Yo no soy En los miles de metros Que vas a hacer Número 11 El Golfo de Santa Clara Otro sitio Espectacular Espectacular Quiero que veáis Estas imágenes Y quiero que veáis Qué tipo de vehículos Se usan Por estos lares Para que veáis Lo que le gusta Al público Mexicano Las camionetas Amanta En eso la verdad Es que coincido con ello Me encantan Número 12 Junga La Candona En Chiapas Al sur del país Hemos cambiado Totalmente del norte Al sur Y fijaos Qué diferencia Abismal De paisaje Vamos a tener variedad Lo repito Vamos a tener variedad Número 13 Nos vamos a Baja California Sur La parte de sur Y he puesto pueblos mágicos Por no poner ninguno En particular Porque la imagen que se ve No nos dice realmente Bueno Yo no lo sé La gente que sea de allí Seguro que lo sabe Pero yo desde aquí No lo sé Pero hay pueblos Pero hay pueblos como Loreto La Paz Todos Santos Los Barriles Eso sin contar Lo que hemos dicho antes De Cabo San Lucas Luego está Cabo San José Bueno Hay una serie de pueblos Si me dejo alguno Perdonadme de verdad Porque es que es muy extenso Hay una serie de pueblos Por ahí Que son Por esa zona Que son Son desde luego Países A las fiestas del pueblo Son una flipada Número 14 Y último Pero no menos importante O bonito Isla Holbox Esto es un paraíso Chicos Esto es un paraíso Esto cuando vayamos En Forza Horizon 5 Yo creo que nos vamos A quedar allí Y ya no vamos A recorrer nada más Así que habrá que dejarlo Para lo último Y Es que no tengo palabras Es que es impresionante Es que es una auténtica Preciosidad Bueno amigos Yo no soy vosotros Pero Yo he quedado prendadísimo De esta Maravilla De esta maravilla Es que es de norte a sur Y de este a oeste No tiene desperdicio Chicos Vamos a tener de todo Vamos a Yo creo que vamos a disfrutar muchísimo Del juego Del nuevo juego Y Ya se lo decía A alguien A un suscriptor Por Instagram Que Me enorgullecía Que fuera En un país De habla hispana México Se ha llevado Se ha llevado La guinda Por Ya lo habéis visto No hay que Explicar por qué Tenemos de todo Hay una cultura También del coche Muy fuerte En México Y creo que Va a ser Un juegazo Y más por las cosas Que hemos ido viendo Ahora A modo de resumen Os voy a dejar Todos los puntos Conforme han ido saliendo Para que los tengáis Todos juntos Y si Hay algo Que se haya escapado Hay algo Que esté mal Que me haya confundido O hay algo Que sepáis vosotros Que no esté en el vídeo Pues Decídmelo Para hacerlo público Y que Bueno Pues no vamos a ver Otro vídeo Sobre eso Si es algún punto Solo Pero sí que lo comentaremos Sí lo comentaremos En cualquier otro En cualquier otro vídeo Bueno Espero que os haya gustado Espero que lo disfrutéis Y espero que No falten muchas cosas Para que no me echéis la bronca Bueno chicos Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Que la fuerza Os acompañe Nos vemos en México lindo So